Los chicos se aventuran Cada vez que voy por la calle Te encuentro y me miras Me imagino que quieres algo conmigo Que me enamoro y me esquivas Yo no sé que tienen tus ojos Tus ojos sinvergüenzas Tus ojos provocadores Que me lastiman Que me arrebatan Son dardos tentadores Que me hacen daño Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de ser loyal Mi cuerpo no está hecho de dolor ¡Suscríbete al canal! Cada vez que voy por la calle Te encuentro y me miras Me imagino que quieres algo conmigo Que me enamoro y me esquivas Yo no sé que tienen tus ojos Tus ojos sinvergüenzas Tus ojos provocadores Que me lastiman, que me arrebatan Son dardos tentadores Que me hacen daño Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón, ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón, ni de cera ¡Gracias!